No sé hasta qué punto es buena idea hacer este vídeo con el hambre que tengo porque todavía no como nada, 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 nada. Son casi las 4 y media de la tarde y yo estoy bien muerta de hambre, pero hoy vamos a hablar de dulces mexicanos típicos. Adiós. Bienvenidos a los Jueves Random. ¿Qué tal 4bits? ¿Cómo están? Yo contentísima de estar otro Jueves Random aquí con ustedes en un México literario y ya saben que los México literarios también aprovechamos para hacer Jueves Random muy mexicanos. Vamos a hablar de dulces típicos mexicanos porque me he dado cuenta de varias cosas. Llevo ya 10 años viviendo aquí en España y la gente cuando piensa en dulces típicos mexicanos piensa en lo que puedes encontrar aquí en las tiendas mexicanas especializadas como mazapán, tamarindo, taquis, paletas de sandía de chile. Todas estas dulces típicos mexicanos o que la gente considera típicos y que son sí dulces representativos del país y que son dulces típicos en México. y que los encuentras en México. Por supuesto que entiendo que para cualquier extranjero o para cualquier persona que viva en cualquier otra parte del mundo que no sea México, cuando piensen en dulces típicos piensen en los dulces que puedes encontrar en las tiendas especializadas en comida mexicana. Así que no. La realidad es que cada estado de la república tiene sus propios dulces muy muy típicos. Dulces que se venden en la calle, que se venden en los puestos, que se venden en las panaderías. Dulces muchísimo más típicos que lamentablemente no los exportan a ningún sitio y que yo me muero de ganas de comérmelos todos, pero que tengo que esperarme para ir a México para volver a comerlos. Quería hablarles de tres dulces típicos mexicanos que a mí personalmente me encantan y que extraño muchísimo. Que si son todos los dulces típicos mexicanos que hay. Ay, por supuesto que no. Como les he dicho, somos 31 estados y un distrito federal y cada estado tiene su dulce típico. Así que... Y no hablo de que cada estado tenga un dulce típico. No, no, no. Cada estado tiene sus dulces típicos. Así que sí, tendremos para varios videos. El primer dulce típico del que les quiero hablar es de los macarrones de leche o como yo lo conocía de niña, dulces de leche pura y duras. Este es un dulce originario de Puebla, pero yo los probé por primera vez en Veracruz. Mi padre es de Veracruz, así que nosotros íbamos mucho de vacaciones. Para mí es una de las cosas más buenas que existen en este universo. De verdad. Que mi reino por un dulce de leche. Es un dulce tan bueno que se ha extendido a toda la república y lo puedes encontrar prácticamente en los mercados, en los mercadillos, en las tiendas, en las dulcerías, en los puestos callejeros. Como lo recuerdo en mi infancia, es de dos formas distintas. Es redondito y con una nuez o con una almendra. Ahora no me acuerdo. Y en forma de palito, como si fuese un macarrón, así con rayitas, que era a mí como personalmente más me gustaba. Que no había diferencia. Creo que era el mismo dulce de leche, pero con diferentes formitas. Lo que pasa es que a mí me gustaba en barrita. Y ahora mismo me encantaría comerme uno. Sí, soy muy sincera. Disfrútenlo ustedes que lo tienen porque es muy difícil, por no decir, es imposible encontrarlo aquí. Vamos a pasar al ate. El ate es lo que menos extraño porque aquí sí que existe el ate. De hecho es conocido como membrillo. Hay muchísimos tipos de ate, muchísimos. Se hace de la fruta. Lo que sí puedo decirles es que es un dulce originario de Michoacán y se atribuye, su origen se atribuye a los tiempos de la colonia. O sea que ya imagínense por ahí. Hay de muchísimos sabores y por suerte el ate es una de las pocas cosas a las que no he tenido que renunciar porque aunque aquí le llaman membrillo no deja de ser lo mismo. Y sí, me lo sigo sirviendo con crema agria y para mí sigue siendo un delirio. De verdad, tengo mucha hambre. Este tercero de pequeña a mí no me gustaba. De adolescente no me desagradaba, pero ya fue como más o menos por ahí cuando entré a la universidad que le empecé a coger el gusto y me encantaba. Pero lo quería poner aquí porque era uno de los dulces favoritos de mi abuela y no sé, me daba nostalgia. Quería hablar de esto porque me daba mucha nostalgia recordarlo y recordar a mi abuela. Este es el limón relleno de coco. Oh my god, qué cosa tan buena. Como he dicho antes, a mí me costó cogerle el gusto, pero una vez que se lo coges es adictivo porque es muy bueno. Está muy sabroso, de verdad. Es bueno o no, buenísimo. El origen no está claro porque hay quienes dicen que es originario de la Ciudad de México y hay quienes dicen que es originario de Hidalgo. Así que no está muy claro cuál de los dos sitios inventó el limón relleno de coco, pero da igual porque está súper sabroso. A ver, por un lado tenemos el limón verde. Pues para nosotros el limón es el pequeño y verde, ¿vale? Por un lado se coge el coco, se hierve en... se raya el coco y se hierve en leche y azúcar. Y por otro lado el limón se vacía, digamos. Y por otro lado las cáscaras del limón también se hierven, pero se hierven en agua carbonatada, si mal no recuerdo, y azúcar para que el color coja vibrante y además que también pueda comerse la piel. Y después se rellena ese coco dentro del limón. ¡Qué cosa más sabrosa! Ahora entiendo por qué a mi abuela le gustaba tanto. Y bueno, 4Bits, hasta aquí llegó el jueves random del día de hoy. ¿Cuáles son sus dulces favoritos? Cuéntenme. Y también quiero saber, y eso sí que me encantaría que me lo contaran en los comentarios, cuál es el dulce típico de su estado. Me encantaría aprender, de verdad, porque para eso estamos en el México literario, para aprender un poquito más. Muchas gracias por pasársela aquí conmigo. Les recuerdo que tenemos una lista de reproducción que se las voy a dejar en la cajita de información. Y si quieres unirte a este México literario, lo único que tienes que hacer es poner tu video en esa lista de reproducción. Me encantaría verte ahí. Un beso gigante. Nos vemos el domingo para hablar de libros, porque en este canal, los domingos hablamos de libros. ¡Chao!